Con toda tranquilidad, aparentemente una mujer con herramientas profesionales sustrajo más de 20 mil pesos en artículos para el arte wixárika en un local del Mercado Mololoa. Lo único es que en la mañana que llegamos ya nos avisaron de que estaba abierto. Uno de los comerciantes comenta que pudo haber sido por el techo. Ajá, que posiblemente entró por la parte de arriba. No, no tenemos ninguna seguridad de nada, simplemente ahorita con lo de la obra es un peligro más que tenemos, o sea, porque esta obra, lo que está cercano alrededor a eso se presta. Los hechos ocurrieron la madrugada de este martes en el pasillo que se ubica a un lado de donde se construye la ciudad de las artes indígenas. Presuntamente la ladrona habría ingresado por el techo del mercado para una vez al interior dirigirse a un local de venta de arte wixárika, donde con herramientas profesionales cortó un cuadro en una cortina de metal, a través del cual ingresó al establecimiento y de donde sustrajo las piezas de arte. Los comerciantes señalan que este no es el primer atraco del que son víctimas, por lo que solicitan a las autoridades hacer rondines por la zona. Para Estudio 21, Susana Rodríguez Arellano. Prevé y contundente.